Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a dar la primera vista al TARDISK que sirve para expandir la memoria de un Mac como pueden ver tiene una serie de funcionalidades, es program play, dura bastante, tiene mucha velocidad la garantía dice que es de por vida, que resiste agua, altas temperaturas, golpes, rayos X y demás vamos a ver que hay dentro de esta caja, que es bastante sencilla pero hermosa tiene la tarjeta de garantía y como tal el disco, como pueden ver es muy pequeño la idea es que este disco se conecta al Mac vía la ranura de expansión donde generalmente se ponen las tarjetas SD fíjense que tiene el mismo tamaño y la idea es que con esto podemos liberar el espacio y mandar todos esos documentos que no usamos frecuentemente y demás a la tarjeta próximamente les estaremos contando un poco más sobre cómo nos va con esta maravilla el TARDISK gracias y los esperamos en texetera.co Música Música Música